Bueno, acá estamos con la gente de Islepsia, ellos vienen desde Buenos Aires, Argentina. Es una banda de death metal que se formó a finales de los 90. Bueno, tuvieron un periodo en donde estuvieron inactivos y luego se reunieron nuevamente a partir del 2013 y estando activos hasta el día de hoy. ¿Cómo surgió esa reunión de la banda luego de ese periodo de estar inactivo? Bueno, tuvimos ese periodo de seis años más o menos que nos separamos. O sea, fue una separación, no una separación por problemas, separación digamos de saturación. Y después, bueno, amigos así que empezaron a decir que tienen que volver, tienen que volver. Volvimos, formamos una formación clásica que ya habíamos tocado varios integrantes ya en la banda. Y bueno, fue la idea que él largó el segundo disco, El Camdenado de Satán. Y bueno, esa formación duró hasta el 2018. Ahí ya empezaron, bueno, se fue el primer batero que grabó el disco. Entró, entró un batero, hubo un tiempo, hasta el 2019. Bueno, quedamos acá a Tiroga, entró él en la banda. Y después, bueno, se fue también al guitarrista que en ese tiempo venía del 2013. Y ahí, bueno, decidimos incluirlo a Isma y a Nicolás como segunda viola. Bien, cuéntanos para la gente que no los conoce, ¿cuál es la propuesta de Dislepsia? ¿El estilo que eligieron en la temática de las bandas? ¿Qué es lo que propone la banda en la puesta en el cine? Bueno, el estilo es un death metal oscuro. O sea, eso es lo esencial de la banda. Death metal vieja escuela. O sea, directo, digamos. O sea, bien como las bandas, bien de los años 90, ¿no? ¿Cuáles influencias, por ejemplo, tienen como...? Tenemos Ovitory, Unleash, algo de Dayzal, y todas bandas así del metal. Que no, es que hemos tenido la oportunidad de tocar. Con Ovitory, con Dayzal, con Napaldez, con varias bandas de afuera, por suerte. Nos han invitado, así que, bueno, absorbimos un poco también la sensación. Una de las características de la banda es generar en vivo, en el show, expresar la energía que transmite la música. O sea, generar un efecto empático, tanto en el show, con, o sea, generar un efecto empático, con la música, tanto instrumental, con las letras. Claro, calidad, edad, método. Bien. Bien. Díganme, ¿ya han tocado en Uruguay anteriormente? Sí, esta es la tercera vez que tocamos. La tercera vez que toco. La primera vez fue en el 2006, en Montevideo, y la segunda vez se fue en el 2018, a fines de 2018. En Montevideo. En Montevideo. Primera vez en Paisandú, entonces. Claro, yo ya con dislepsia, yendo nuevo a la banda, es la primera vez. Pero yo anteriormente había tocado dos veces, acá, en Montevideo. Bien, bien. Entonces, bienvenidos. Sí, yo también, la segunda vez que toco, pues la primera vez que venía tocado con otra banda, que es una hamburguesa. Sí, yo me acuerdo, que te vi diseñando, ¿ves qué tema puede ser? ¿O creí de una de esas? Creo, bien. Ahí va, yo me acuerdo, con los lentes. Claro, genial, gracias. Bien, gente, y cuéntenme, ¿cuál es el futuro de la banda? ¿Qué están en este momento? ¿Discos, fechas? Sí, bueno, tenemos varias fechas, tenemos, pero tenemos la grabación del EP, que se llama Muertes de Hacer Total, que estamos publicando un par de temas. Hicimos una gira, más que nada, la gira, venimos de una gira, de tocando el interior del país, por Mosa y Chaco. Bueno, ahora para el Sandú cerramos nuestra primera parte, y la idea era, bueno, que la banda se afianza. Entonces ahí poder ir a grabar con la banda afianzada, y sacar nuestra primera EP, digamos, con esta formación. ¿Tienen la fecha más o menos para ese EP? No, posiblemente en abril ya empecemos a entrar a grabar. En abril, ¿tienen ya todos los temas, las letras, ya tal, eso está todo? Sí, tenemos bastante efectivas por lo que se viene, porque hay varias cosas, o sea, va a estar, bueno, el EP, luego, el tercer disco, dice, ¿no? Y también vamos a hacer split con bandas, una de Malasia y una de Brasil. Ah, bien, una colaboración. Estamos pensando en algún video, y bueno, estamos a poner en realidad, estamos viendo bien el tema de las fechas y eso, para que salga todo. ¿Cuál es la banda? ¿Cómo se llama la banda? La de Brasil se llama The Grey's and Terror, que nos llamamos a hacer el split, y la de Malasia, ¿cómo era el nombre? No, todavía no me acuerdo. Bueno, una banda de Malasia. La banda de Malasia tiene un nombre bastante largo. Ah, bien, pero entonces, ¿hay planes a futuro? La banda va a seguir firme. Bien, bien, entonces. Bueno, muchas gracias por esta breve entrevista, y mucha suerte esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, y la verdad que contento, y agradecido a la organización, a la gente, tenemos mucha gente conocida, así que la estamos pasando bien, y bueno, en el momento de que lleguemos a tocar, el horario que tengamos que tocar, la vamos a disfrutar mucho más. Un paréntesis, la organización de acá es genial, o sea, el sonido es espectacular, la idea está buenísima, hay muy buena banda todo el tiempo, con toda la gente, la gente, las bandas, la gente misma de la organización, y nada, eso es lo que está buenísimo. Muy a gusto, muy conforme, y bueno. Me alegro, entonces. Bueno, chicos, muchas suertes y muchas gracias. Salud, dale, ¿eh? Gracias, saludos. Salud, gracias.